En la ruta J60, en la localidad de la Huerta de Mataquito, se abrió un nuevo emprendimiento, un almacén farmacéutico que lleva por nombre Botica Almendra. Natalia Almendra, directora técnica de esta botica, nos comenta acerca de cómo partió la idea de crear este almacén en la Huerta de Mataquito. Bueno, la verdad es que nació de él. Nosotros antes vivíamos en Santiago. Mi esposo siempre ha sido de Gualañé. Entonces él se quería venir al sur y quería armar una pibe. Yo la verdad es que no, no tenía ganas, no me llevaba con ese tema. Y en algún minuto, cuando yo estaba estudiando, él me dijo que hiciéramos un almacén farmacéutico, porque yo tengo la facultad. Nunca lo pesqué. Y cuando ya nos vinimos acá, empezamos a ver que igual es difícil el tema del trabajo y todo. Y quisimos armar esto. Y nació la idea de la Huerta porque acá no hay nada. O sea, obviamente en Gualañé hay dos farmacéuticos ya. Y la verdad es que acá están súper alejados. La gente de Parronal de hecho viene, han venido de Palquibud y de Villa Prat igual tiene una farmacia. Pero también se hace un poquito más accesible por el hecho de que está acá en la carretera de la J60. Si usted quiere acercarse al local, aquí está la dirección. Mira, estamos acá en Avenida Chiripico 520, que está súper cerca de, bueno, estamos enfrente de la posta y de los carabineros. Los horarios de atención que tenemos hasta el minuto es desde las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche nos estamos quedando. De lunes a viernes. Estamos en Facebook, la página es Botica Almendra y pueden ir encargando sus medicamentos. También tenemos el WhatsApp, está disponible. Si quieren cotizar algún medicamento nos pueden decir también qué valor es el que han encontrado. Y podemos ir buscando porque la idea es eso, que sea algo accesible y que podamos tener buenos precios competitivos para que también todos puedan acceder a lo que necesitan. Para mayor información llame al fono contacto de Botica Almendra. ¡Gracias!